Bueno, Marcelo Guesés está cerrando un año bastante particular, parte en pandemia, conjuntamente con ellos, a la luz de las distintas actividades con alguna dificultad extra. Bueno, si se intuye que sea de un balance de este 2021, ¿cuál sería? Bueno, buen día, Gustavo. La realidad es que es así. Nosotros venimos de dos años complicados de trabajo porque pretendíamos tener una policía netamente preventiva. Le habíamos pedido expresamente al jefe comunal que el motivo de la seguridad principal fuera la prevención para que los hechos no ocurran. Es difícil medir si da buen resultado a corto plazo o no porque la prevención son situaciones que no se ven, no se pueden medir. Es decir, no sabemos cuántos hechos se pudieron prever que no ocurran porque no ocurrieron precisamente. Pero de todos modos, para eso tenemos un análisis hecho a partir de una estadística delictual que la pedimos generalmente a fin de año y la comparamos con el año pasado y con este año que todavía no cerró, pero que ya no falta nada. Entonces, estamos en condiciones de decir, y tengo que agarrar un machete, en el año operativos de 2020 se han hecho 1.830 operativos de distinta índole en el 2020 y en el 2021 se incrementó a 2.269. Esto contando con igual o menor cantidad de gente, con igual o menor cantidad de móviles, pero se ha intensificado esto que nosotros pretendíamos que era la prevención como premisa en lo que podemos decir un plan de seguridad o una forma de trabajar en seguridad. Tanto es así que, bueno, hubo, por ejemplo, en el año 2020, aprendidos por distintos delitos, 182, y en el 2021 se sumaron 268 aprendidos por delitos, aprendidos por capturas 38 en el año pasado, 40 este año. faltas de la ley 8031-70 en el año pasado, 55 este año, una baja. Esto significa que puede tener dos lecturas que nosotros podemos darle, una que ha tenido efecto en la prevención y otra que la situación económica quizás no permita que la gente salga tanto y cometa este tipo de faltas que prevé el código, la ley 8031, el código de faltas. Inspecciones, la ley 13.081 se hicieron 124 en el año pasado, 146 este año. Hubo 200 secuestros secuestros de motos el año pasado, 225 este año. Secuestros de vehículos hubo 30 el año pasado, 38 este año. Allanamiento hubo 50 el año pasado, 65 este año. Robos hubo 40 el año pasado, 40 este año. Estos son datos estadísticos que nos pasa la Policía Comunal. Robos esclarecidos hubo 19 el año pasado, 14 este año. Hurtos subió 107 el año pasado y este año, 57. Ahí también podemos tener una mención de que el plan funciona. Hurtos esclarecidos hubo 70 el año pasado, de 107 cometidos. Y este año, de 57 cometidos, hubo 17 esclarecidos. Por eso recalco que hay que hacer hincapié en la prevención. Lo hablamos también del ministro Aguerni, que nos dijo claramente que no tiene policía para mandarnos. Pero, bueno, seguimos trabajando igual de cualquier manera. Hubo 37 hurtos de motovehículos en el año 2020 y en este año, 9. Y hubo esclarecidos 26 el año pasado y este año, 7. El índice porcentual es mucho más alto. Y acá llegamos a la violencia familiar, la violencia de género, que es notorio el crecimiento que tiene año a año. El año pasado hubo 491 hechos. Y este año hubo 776 hechos. Casi el doble. Esto es un tema que es preocupante porque esto es netamente social, es no prevenible absolutamente. Y son cosas que ocurren puertas adentro en cada uno de los hogares. Esto es un poco a grandes rasgos lo que se ha venido haciendo este año y con respecto a una tabla comparativa con lo del año pasado. Bueno, Marcelo, en relación a este informe surgen dos lecturas. Primero, de año de pandemia, año de pandemia, a la luz de la apertura, ahí se duplicó, podríamos decirlo, en grandes rasgos. Con la misma cantidad de gente, con el mismo personal, con el mismo tema. Lo segundo es que un informe conocido desde las fiscales de Mercedes, oportunamente focalizado en el distrito de julio, la mayor franca delictual estaba en el tema de las amenazas. Que por el otro lado, el tema de amenazas escapa precisamente a un trabajo de prevención. Bueno, la lectura que surge es que los trabajos de prevención son importantes mantenerlos precisamente porque históricamente y en todos lados se menciona que disminuye el delito, si bien es un poco intangible como el aire, no se puede medir, no lo podés ver, pero que es claro el resultado. Claro, por eso uno tiene que comparar a largo plazo, uno necesita tener un año con otro para comparar si ese sistema de prevención surta efecto. Evidentemente, las pruebas que nos aporta la policía hablan de que sí que surta efecto. En algunos ítems un poco más, en otros un poco menos. Pero bueno, lo que vos decís de amenazas, que todo tiene que ver con el delito de violencia familiar, las amenazas intrafamiliares, también están tipificadas acá como violencia de género, porque son en el marco de la violencia de género. Y esto es, como bien decías vos, algo que no se puede prevenir y que aumentan considerablemente, casi el doble. Bien, bueno, ¿qué ha dejado como mensaje, como expectativa para el 2022, la presencia del ministro de Seguridad, recientemente en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la cual adelantó, por un lado, que viene una estructura que se va a montar en Barrio Unido para que haya en este funcionamiento un destacamento, con posibilidad después que se convierta en Comisaría Segunda, y a su vez, efectiva fundamentalmente para la patrulla rural a partir de marzo abril. Pero en el contexto de las necesidades del área tuya, ¿qué está dejando el ministro? Bueno, lo que dejó en claro el ministro es que no tiene personal para poder aumentar la capacidad operativa del 9 de julio en el interior. Todo lo que surge nuevo está abocado con un urbano, que está muy difícil, la seguridad muy difícil en el conurbano y eso hace que todos los medios que se puedan afectar ahí se afecten. De todas maneras, tenemos la promesa y la tranquilidad de saber que va a ser así. Estamos en este momento haciendo las mediciones en un par de lugares para ver en dónde quedaría mejor esos módulos que ellos ponen, que acá no se ven, en el grado de la serie se ven mucho, que tienen que ver con un destacamento que puede convertirse en una comisaría tranquilamente. Nosotros, por nota, le pedimos que Ciudad Nueva tenga una comisaría, una comisaría segunda, una comisaría de categoría B, por la cantidad poblacional, ¿no? Hay un montón de gente que amerita que haya una comisaría para que la gente no tenga que venir hasta acá por ahí a radicar una denuncia, pueda hacerlo ahí en el lugar de su área. Bien. A la nota de la presencia del ministro y de alguna nota que se celebó al Consejo Liberante para que vaya a dar alguna información sobre el plan de seguridad, ¿se ha variado esa modificación, me refiero, por parte de los peticionantes, para que estén en el Consejo Deliberante conjuntamente con el Secretario del Gobierno? No, no me han llamado a un Consejo Deliberante. Bueno, es básicamente esto que te acabo de decir, ¿no? El reconto de todo lo que ha pasado el año pasado a este es más o menos lo que te estoy contando, lo que te estoy diciendo de esto que nosotros intentamos hacer con las herramientas que tenemos y el pedido que le hacemos a la policía, que es en definitiva quien lo hace, que es este plan preventivo de seguridad. Hablando de progresión, si vienen las fiestas, si se bachaca, por un lado pirotecnia cero y conjuntamente los cuidados a la luz de lo que significan las fiestas. Cuidado de pandemia también, los distanciamientos, el tapanaje, el bocamentón y demás. Y algunos son de intrafamiliar, por lo tanto, la policía siempre va a llegar después si se suscita algún hecho no querido y alguno estará en el avión pública. La pregunta es, en este contexto, ¿se tiene previsto alguno que agregaban especial para las fiestas como ocurrió en los años anteriores? Hemos pedido al jefe comunal un especial interés en las entradas de la ciudad, porque sabemos que para las fiestas viene gente de todos lados a pasar con sus familiares, más aún cuando sabemos que el año pasado no pudo hacer de eso, por lo menos en una escala relevante. Este año, que la pandemia no está tan arraigada acá, sabemos que puede pasar, entonces le hemos pedido que por favor tengan la bondad de poder identificar de dónde, cómo, cuándo, esperemos que la gente tenga los cuidados necesarios. Sabemos que la pandemia no terminó, estamos en pandemia todavía. Por ahí un poco más relajado, pero estamos en pandemia todavía, así que hay operativos dispuestos. Hace un rato estuve reunido con la jefe comunal, donde estuvimos decidiendo qué tipo de operativos iban a hacer para estas fiestas que son ahora, mañana, solo mañana, y para las venideras de la semana que viene. Bien, ¿alguna otra consideración de interés para todos los ciudadanos, Marcelo? No, que tengan la tranquilidad de que nosotros estamos trabajando día a día, intentando que las cosas salgan de la mejor manera, que por supuesto a veces se consigue, a veces cuesta un poco más. Tenemos la tranquilidad de haber abierto este canal de diálogo con nuestro ministro, para poder, tenemos algún teléfono para intercambiar alguna inquietud, para poder canalizar por la vía que corresponde las necesidades, las carencias que surgen a partir de dos años de pandemia, ¿no? Marcelo, nos voy a decir muchísimas gracias por el gesto, como subsecretario de Seguridad Ciudadana del Instituto del Julio, muy amable. A ustedes. A ustedes.